Música Esta fin de semana se eligió a la Miss y Señorita Montero 2015, donde ellas respilaron en traje de baño y traje de gala. Te presentamos a las ganadoras, aunque sucedió un percance. La señorita Montero no dio declaraciones de su nombramiento. Llegó hasta las lágrimas y no habló con la prensa, donde la barra de la señorita Montero se molestaron y denunciaron fraude. Estoy muy feliz y contenta de agradecer por haber obtenido esta corona. La verdad que me preparé muchísimo y sí, entré en el concurso para ganar. Te la dedico a mi familia, adiós, en primer lugar, por acompañarme, a mis amigos. Y muchísimas gracias para todo mi pueblo de Montero. Paula María Méndez, tengo 24 años, soy Miss Montero 2015.